Bueno amigos, en este video les voy a enseñar donde está el Forbite número 21 que se encuentra en un edificio de metal, en una llama así que vamos, ya está en Changirito Chatarra la ubicación se encuentra aquí en Changirito Chatarra acá arriba donde está esta estructura gigante de llama ahí es donde vamos a ir nosotros y pues bueno, ¿cómo lo está pasando usted? en Changirito Chatarra ah, pues muy bien, ok les voy a desmarcar el lugar directamente para que vean ahí es donde se ve esa llama gigante metalizada vamos a acercarnos un poquito más ya no puedo poder encontrar aquí, esta es la única llama de metalizada a ver, vamos a ir ahora no hubo cofre voy a estar aquí voy a estar aquí voy a estar aquí en este lugar entonces de buscarle voy a estar aquí voy a estar acá abajo voy a estar aquí a los alrededores pero tenemos power para ver por parecer pues bueno bueno amigos este es el video de hoy si les gustó denle like, suscribanse al canal recuerden que yo soy Angel Winner y nos vemos hasta el siguiente video un abrazo para todos y que tengan un dispuesto día chao